Agricultores del departamento del Meta lamentaron la noticia del fallecimiento del reconocido arrocero Juan II Ramírez, quien ocupa asiento en la Junta Nacional de Fe de Arroz. En representación de los productores llaneros, el señor II perdió la vida en un centro médico de Villavicencio luego de perder la batalla por una afección respiratoria. Una persona de cualidades excelentes como persona, como productor, la persona líder de los arroceros, miembro por muchos años del Comité de Arroceros aquí en el Ariari y miembro en muchas oportunidades de la Junta Directiva Nacional de Fe de Arroz. La persona comprometida con los arroceros, de muchas ideas, inquietos ríeamente. Entonces, si una persona de estos valores le dan mucho pesar ríeamente la pérdida, no importa los sueños que tenga, pero es una persona que leemos mucho a Carlos Arroceros a él. Entonces, les repito, todos los arroceros sentimos con mucho dolor la pérdida de Juan II Ramírez. Señor líder, nos sacaron las palabras para nombrar todas sus bondades, cualidades de señor y de persona. Juan Francisco, ¿el venía sin quien no había un quebranto de salud? ¿Qué fue lo que le sucedió? No, desafortunadamente, pues él estaba guardado en su casa mucho tiempo y salió creo que hace 20 días para acá. Lo acompañó a un comité hace 20 días y desafortunadamente adquirió, se contagió del COVID. ¡Gracias!